¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, mucho gusto de saludarlas y saludarlos a todos, a toda nuestra comunidad de la Facultad de Humanidad y Filosofía de la Universidad de Chile. Estamos en Humanidades TV y vamos a iniciar ahora una conversación muy importante para nuestra facultad. Como todos sabemos, recién la semana pasada fue el Héctor nuestro nuevo decano que asumirá muy en breve y vamos a conversar ahora con el profesor Raúl Villarruel, decano electo de nuestra facultad, a quien le damos la más cordial bienvenida, felicitaciones y sobre todo bienvenido a este desafío que fácil no es. Raúl, mucho gusto saludarlo y muchas gracias por este tiempo. Hola Felipe, muchísimas gracias y bueno agradezco también a todos quienes están concurriendo en esta transmisión. Estoy a tu desespera disposición. Lo primero, muy en general, una buena participación importante del universo electoral de la facultad, lo que le ofrece una legitimidad sólida al inicio de este decanato. Bueno, yo he quedado bastante satisfecho con el nivel de participación porque es respetable y al mismo tiempo está por sobre varios indicadores, yo diría, ¿no? Por lo menos los de la última elección de rector en la universidad y además sobre la media nacional que también no deja de tener mucho sentido y valor, ¿no? Por lo tanto, agradezco desde ya, ¿cierto? A mis colegas que se pronunciaron en esta oportunidad y fueron capaces, por lo tanto, de sostener este proceso democrático que creo que es absolutamente indispensable, ¿no? De reconocer. Raúl, decano electo, lo primero es las bases de lo que usted espera poder desarrollar durante esta gestión. Uno siempre habla de la trea, dice cuáles son los tres pilares, pero pueden ser más de tres o menos, pero los pilares sustantivos que van a darle sentido a su juicio al decanato que se va a iniciar en breve. Yo, antes de, digamos, resultar elegido, había estado sosteniendo una serie de reuniones con los diversos integrantes de la comunidad y había propuesto unos lineamientos estratégicos que son los que orientan, en cierto modo, la visión que tengo de esta gestión y de las funciones que tenemos que desempeñar como decano y como equipo de decanato, ¿no? Yo, tratando de sintetizar un poco esos lineamientos estratégicos, diría que hay por lo menos tres cuestiones que son fundamentales y que a mí también me tocan muy personalmente, ¿no? En primer lugar, yo diría que hay que avanzar hacia la constitución o el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de una comunidad así profundamente ética, ¿no? que tenga algunos caracteres identificatorios, distintivos, que en cierto modo, nos permitan consolidar precisamente esa suerte como de definición ética. Y creo que tienen que ver de alguna manera con cuestiones como, por ejemplo, ¿no es cierto?, una triesta mentalidad muy bien entendida, ¿no? Sólidamente concebida, más allá de cualquier, digamos, perspectiva demagógica que pudiéramos, ¿no es cierto?, asignarle a la idea de triesta mentalidad. Por otra parte, tengo la idea de que es necesario fortalecer, ¿no es cierto?, los vínculos en el más estricto respeto mutuo, ¿no? Porque creo que de alguna manera los últimos acontecimientos, por ejemplo, han puesto en riesgo, ¿no es cierto?, ese respeto por distintas razones, ¿no? Desde distintas direcciones. Pero también creo que ese respeto se consigue en la medida en que se establece una estructura dialogante, una estructura dialógica, ¿no?, deliberativa. Es decir, que la adopción de decisiones, el curso, el destino, ¿no?, por el cual transite nuestra facultad en los próximos años, no sea sino aquel que podamos concordar a partir de, ¿no es cierto?, la expresión de nuestras aspiraciones. Por lo tanto, tenemos que tener una estructura, ¿no es cierto?, de intensa y activa participación, ¿no? Pero siempre con un profundo sentido de autocrítica, que nos permita no convencernos definitivamente de que el punto de vista que vamos a sostener es el más correcto, sino que tengamos la posibilidad de ponerlo, ¿no es cierto?, al servicio de la discusión, al servicio del debate, y medirlo en relación, ¿no es cierto?, con su veracidad, al mismo tiempo que lo ponemos al servicio, digamos, de la discusión y del debate. Eso por una parte. En segundo lugar, yo creo que para nuestra facultad hay una cuestión que es fundamental y que lo ha venido siendo durante los últimos años y que tiene que ver con el avanzar hacia un mayor fortalecimiento de, por una parte, la visión social y, por otra parte, el rol público que tiene que cumplir la educación y la formación inicial docente y la formación continua. Porque nos hemos empeñado, entonces, en tratar de reivindicar el derecho de nosotros, al derecho que nos asiste a nosotros, ¿no es cierto?, a sostener un proyecto educacional con un cierto perfil, con un cierto carácter, y en el cual hemos probablemente implicado nuestro mayor esfuerzo durante mucho tiempo. Creo que debemos obtenerlo, debemos perseverar en ese mismo empeño, no podemos cejar en ese esfuerzo, porque en definitiva, de algún modo, ¿no es cierto?, nuestra tarea tiene que ver con eso, porque creo que hay que establecer una continuidad funcional, ¿cierto?, orgánica entre el cultivo disciplinario que nosotros hacemos en nuestra facultad de humanidades, ¿cierto?, y la proyección que esos saberes humanísticos puedan tener en términos de la formación inicial y la formación continua desde el punto de vista de las pedagogías. Por lo tanto, me parece que ahí hay otro eje articulador de nuestra actividad que es necesario tener a la vista y ponerle atención. Perdón, perdón que ahí le planteé un punto, y es el rescate seguramente como un elemento central de las pedagogías hacia la facultad que las ha tenido históricamente y que le fue arrebatada por la fuerza. Efectivamente. Por una fuerza bastante bruta, por decirlo de alguna manera. Claro, fuimos despojados de la manera más artera, ¿no?, de un patrimonio y que hemos logrado con mucho esfuerzo, con un tremendo sacrificio, ¿no?, y con, bueno, dificultades, por cierto, recuperar al menos en parte. Indudablemente, ese patrimonio todavía está en riesgo, ¿no? No lo hemos preservado, no lo hemos salvado, por decirlo así, porque de alguna manera todavía corremos el peligro de que nos sea enajenado, al menos en parte. Por lo tanto, también hay que poner ese esfuerzo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es en segundo término, y en tercer término me parece que, de alguna manera, es necesario operar con un criterio, yo así lo planteé, de sustentabilidad, ¿no? Creo que el ejercicio, entonces, de la gestión del gobierno, de la facultad, tiene que tener una clara visión de sustentabilidad. Y en ese sentido, la noción de sustentabilidad, que a mí me interesa, ¿no?, tener en vista, tiene algo así como una triple expresión, porque refiere por una parte, sin duda alguna, ¿no?, a la dimensión puramente ambiental de la sustentabilidad, que es como la que nosotros habitualmente tenemos en cuenta, ¿no?, porque sin duda alguna, ¿no?, ¿cierto?, nuestra existencia debe necesariamente resguardarse en la medida en que somos capaces de preservar el medio ambiente en el cual ella se desenvuelve. Sin embargo, también pienso, ¿no?, y esta es una perspectiva personal que me gustaría, digamos, transmitir, de tal manera de ver la posibilidad de, ¿no cierto?, estimular a pensar de este modo a todas las personas que forman parte de esta comunidad, que también puede pensarse en una suerte como de sustentabilidad, pero desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, ¿no?, entendiendo que de alguna manera se requiere implementar, ¿no?, ¿cierto?, políticas laborales sustentables, basadas principalmente en una política, ¿no?, ¿cierto?, presupuestaria que sea equilibrada, que sea transparente, y que se base en un criterio de justicia fundamentalmente, ¿no?, he podido advertir, recogiendo el testimonio de múltiples, ¿no?, ¿cierto?, personas que forman parte de nuestra comunidad, que hay un cierto sentimiento de decepción, ¿no?, porque entienden que no han sido tratados del todo con la justicia que creen merecer. Por lo tanto, me parece que también hay que hacer una sustentabilidad laboral, ¿no?, y que se expresa a través de estos caracteres que recién he definido. Y por último, creo que es una cuestión muy importante, y probablemente sea la más visible de todas, habría que extender esa noción de sustentabilidad hacia el plano socioemocional, porque sin duda alguna, la verdad, hay que de algún modo contener una serie de circunstancias que afectan, así fuertemente, ¿no?, en algunas ocasiones de manera grave, la existencia subjetiva de las personas que integran nuestra comunidad. Y por lo tanto, en ese sentido, la verdad, establecer un plexo de relaciones interpersonales justas también, ¿no?, que estén libres de toda forma de discriminación, de toda forma de abuso. Y por lo tanto, favorecer la posibilidad de que se instituyan marcos éticos y estructuras normativas al mismo tiempo que puedan resguardar, ¿cierto?, los derechos colectivos y puedan asegurar las libertades individuales. Entonces, creo que, en cierto modo, hay que orientar la gestión del decanato en relación con estos tres grandes ejes articuladores, ¿no?, al interior de cada uno de los cuales caben una serie de acciones, una serie de propósitos, que habrá que ir definiendo en la medida en que vayamos avanzando, ¿cierto?, en esta tarea. Pero, por lo menos, esas son las tres grandes orientaciones, ¿no?, ¿cierto?, las tres grandes ideas regulativas que yo creo que hay que tener a la vista. Profesor, usted se refería a la triestamentalidad, un punto muy clave, digamos, y muy debatido y muy deseado en nuestra facultad. Y usted se refería a que había que romper con una suerte de conceptos demagógicos de triestamentalidad y avanzar con una triestamentalidad más en serio. Si nos pudiera profundizar en ese punto, en particular, ¿a qué se refiere con eso? ¿Cuáles son esos caminos de un avance en la triestamentalidad? Sí, yo creo que hay que ser capaz de, digamos, armonizar, articular, ¿cierto?, los recursos que, con los cuales hoy día se cuenta, los recursos, sobre todo los recursos normativos, ¿no?, la estructura jurídica que define a nuestra institución, que no está establecida precisamente para abrir canales de participación triestamental, ¿no?, ¿cierto?, absolutamente horizontales, porque no podríamos nosotros alterar, ¿no?, ¿cierto?, el régimen estatutario de la institución. Pero nosotros podemos permitirnos, ¿no?, ¿cierto?, ir produciendo ciertos ajustes graduales, progresivos, pero que, en cierto modo, respondan a las demandas, ¿no?, ¿cierto?, de participación y que también representen un compromiso con esa participación, ¿no? Sin que nos veamos limitados, así, pero absolutamente, ¿cierto?, por la estructura normativa, nosotros tenemos que ser capaces de entender, ¿no?, ¿cierto?, los espacios que esa estructura normativa deja para poder abrir, entonces, vectores de participación, que me parece que se han intentado establecer, pero de alguna manera parece que falta que podamos fortalecer una cultura, ¿no?, ¿cierto?, de la participación más horizontalizada, con una expresión triestamental, aunque sea, ¿no?, ¿cierto?, gradual en un comienzo, pero que pueda ir, de alguna manera, ¿cierto?, fortaleciéndose, ¿ya? No hay, yo creo que sería un error, ¿cierto?, alimentar la expectativa de una triestamentalidad total, ¿no?, así, abierta, sin límites, sin ninguna restricción, porque eso sería demagógico, ¿no?, puesto que hay, ¿no?, ¿cierto?, un muro de contención que esté establecido por la propia normativa interna de la institución, ¿no?, que nosotros no podemos sobrepasar, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esa limitación. Profesor, si bien de alguna manera se refirió al punto recién, pero hoy día estamos viviendo un momento complejo en la facultad y en el campus, Juan Gómez Jimilla, con una toma que ya se ha prolongado, en fin, con posibilidades de negociaciones que no han sido fáciles, etcétera. Esto no es nuevo, por supuesto, en el campus, ni es nuevo en la vida de la facultad, pero este estilo de encaramiento de los conflictos que son parte normal de la vida, el tener diferencia y tener que resolverla, ¿cómo lo ve?, ¿cómo lo encararía usted cuando, si es que, ojalá no fuera, pero no sería raro que en el proceso de su decanato le toque una cosa relativamente parecida? Bueno, yo tengo la experiencia, yo hace ya más de 30 años que estoy en la facultad, ¿no?, o 30 años, ya no recuerdo. Se pasa pulando, ¿eh? Claro. Tengo, en realidad, la impresión de que no ha habido un año en que no haya habido, digamos, una alteración de la regularidad, ¿no es cierto?, y que haya podido llevar a término, sin ninguna alteración, la planificación que había establecido en un comienzo del año, en un comienzo del semestre. Siempre ha habido una interrupción por distintas razones. Lo más probable es que ello se reitere, ¿no?, y haya que enfrentar situaciones de esa naturaleza. Yo esperaría que de alguna manera fuéramos aminorando, ¿no es cierto?, el impacto que esas situaciones tienen, porque tengo la impresión de que estos últimos acontecimientos han sido particularmente intensos, ¿no?, y han afectado muy, digamos, dramáticamente incluso a nuestra estructura de funcionamiento, ¿ya?, y seguramente van a tener algunas consecuencias que vamos a tener que lamentar, ¿ya? Bueno, también entiendo que hay una serie de demandas que no podríamos negar que son de justicia, y que al mismo tiempo ha habido una serie de medidas, ¿cierto?, que no se han adoptado oportunamente, y que probablemente hubieran, ¿no es cierto?, disminuido la colisión de estos intereses que hoy día están, ¿no es cierto?, enfrentándose. Probablemente no sea el momento de estar haciendo un análisis de esa naturaleza, ¿no? A mí me parece que es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, esta experiencia, al modo de un aprendizaje, de tal manera de poder insistir en la idea de establecer, ¿no es cierto?, estructuras dialógicas, ¿no? O sea, propiciar la concreción de un diálogo simétrico, ¿no?, de un respeto mutuo, de un reconocimiento recíproco, de una cooperación desinteresada, y de una deliberación crítica de los problemas que nos conciernen a todas y a todos, porque entiendo que todos tenemos, ¿no es cierto?, algo que hacer y algo que decir frente al acontecer. Entonces, cuando hay sectores que no son, ¿no es cierto?, reconocidos, y por lo tanto se sienten poco respetados, poco acogidos, poco atendidos en sus demandas, que probablemente reaccionen, ¿no es cierto?, hasta a través de expresiones eructivas como las que hemos visto durante el último tiempo. Me parece que, sin presumir que los conflictos se vayan a extinguir definitivamente, porque sería probablemente ajeno a la naturaleza humana, hay que, de algún modo, ¿no es cierto?, avanzar hacia la posibilidad de reducirlos, sobre todo en relación con sus consecuencias, ¿no?, en la prolongación de esa expresión, porque cuando un conflicto se extiende, ¿no es cierto?, más de lo estadísticamente habitual, a lo mejor hay alguien que está haciendo algo mal, ¿no? Entonces, sería muy importante, por eso propongo, ¿cierto?, este fuerte sentido de la autocrítica, porque es probable que muchos de nosotros, y nosotras también, ¿no?, no hayamos sido lo suficientemente autocríticos para entender dónde hemos fallado, dónde hemos sido probablemente mezquinos, ¿no?, dónde no hemos hecho todo lo que podríamos haber hecho en el momento oportuno. Entonces, creo que hay que revisar una serie de patrones de comportamiento que, de algún modo, podrían incidir, entonces, sobre esta conflictividad, sin pretender que la conflictividad vaya a desaparecer del mapa, ¿no?, de ninguna manera. Profesor, por supuesto que hay múltiples temas que conversar, y seguramente, y esperamos que así sea, los vamos a ir desmenuzando de cara a la comunidad en el tiempo. Pero antes de cerrar esta primera conversación, ¿qué mensaje quiere dejarle, digamos, a toda nuestra comunidad en el momento en que en un breve tiempo más asume la conducción de la facultad? Bueno, yo insistiría en que, de algún modo, nosotros tenemos un deber que nos interpela en tanto universitarios y universitarias, y ese deber tiene que ver con, por una parte, la revitalización de los saberes humanísticos, porque somos una facultad de filosofía y humanidades, y tenemos que ser capaces de poner, ¿no es cierto?, nuestra producción en vínculo armónico, ¿no es cierto?, con el presente, con la sociedad que nos reclama, y por otro lado, cumplir esa tarea estableciendo lazos estrechos de pertenencia, lazos estrechos de responsabilidad, lazos estrechos en los cuales podamos mirarnos a la cara, ¿no es cierto?, y respetarnos fundamentalmente, ¿no? Dejar atrás, de algún modo, unas ciertas disposiciones que probablemente sean culturales, y que estén arraigadas en nuestro comportamiento, pero que son tremendamente lesivas para nuestra estructura moral, ¿no? Por lo tanto, yo invitaría a hacer el esfuerzo de tratar de establecer, entonces, una comunidad cerrada, que, de algún modo, se oriente de manera conjunta hacia los mismos objetivos, porque estamos en un lugar que nos reclama a todos por igual, y a todas por igual, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje que a mí me gustaría, digamos, compartir. Profesor Raúl Villarruel, decano electo de nuestra facultad, un millón de gracias por este tiempo, y ojalá que una próxima conversación la tengamos en vivo y en nuestra facultad, pues, en nuestro edificio. Es una tremenda aspiración, sin duda. Gracias, Felipe, y gracias a todos quienes han estado presentes en esta transmisión. A usted, por favor, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos, y nos reencontraremos en cualquier otro momento aquí en Humanidades TV. Muy buenas tardes, días, dependiendo de la hora en que usted nos esté viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!